Los burillo tienen que seleccionar cada año nuevos miembros para quedarse en la familia. Elegir las ovejas y cabras de reposición no es tarea fácil. Pero, ¿qué te cuesta más, Raquel? ¿Seleccionar corderas para vida o cabritillas? ¡Ostras! Yo te diría que las chotas, pero me has pillado, ¿eh? Porque, a ver, para dejar corderas, soy mucho rara. De hecho, el día que estemos hicimos lo siguiente. Íbamos echando los corderos a la furgoneta y las corderas los saquemos todos ahí. Entonces, los corderos los cogíamos y los echábamos a la furgoneta y las corderas estaban a buscar aquí. Y después de que ya habíamos bajado todos los corderos estetados y aquí solo había corderas, le empezó a mi padre, ¡esa no me gusta! Esa tampoco me gusta. Y después de que las que habíamos dejado, aún quité cuatro o cinco que no me gustaban y aún no quería quitar alguna más, pero no me ha dejado mi padre. Yo creo que soy más rara para las corderas que para las cabras, porque en plan las cabras pues o me gustan o no. Pero es que las corderas pues me gusta que tengan pendientes, que tengan el ojinegromajo, pues no de las chotas, pues si son rollas, muchas ya ni las miro, porque no me van. Si hay negras, las son primeras negras. Entonces, yo creo que es más complicado dejar las corderas que las chotas. ¿Y siempre dejas la misma cantidad en cada aparición? Nosotros hacemos tres apariciones. Pues de una no dejamos nada, que es de la de la primavera, y de la del verano y de la del invierno, que es esta, dejamos. De la del verano la gente va a decir, ¡guau! ¿Cómo se puede dejar corderas? ¿Por qué? Porque la cría del verano, paren al verano y se saca el cordero para las novedades, y es cuando el precio va súper, súper, súper caro. Pues yo de esa cría me dejo pues unas 50 o una cosa así, unas poquitas, porque luego, para mi gusto, siempre son más grandes que las del invierno, me gustan más. Entonces las 50 más majas me las dejo, y algún borrito también. Y luego de esta cría, pues se supone que de precio van más baratos, entonces sí, así que pues dejamos 80, 100, una cosa así. Depende si quieres. Es que en plan, tú puedes dejar corderas para mantener el ganado y para aumentar el ganado. Entonces, si quieres mantener, todos los años, quitas ovejas, pues desviejas, que se dice, pues alguna esportillada, alguna que se ha quedado sin leche, pues quitas lo que no vale, lo quitas. Y entonces, si quieres mantener, pues por ejemplo, quitas 40, pues dejas 40 y tienes el mismo número de ovejas. Pero si quieres aumentar, pues si quitas 40, pues para aumentar mínimo tienes que dejar 80, para aumentar 40 ovejas. Entonces, pues depende de lo que quieres hacer ese año, pues así lo haces. Dejas más, menos. Si nacen más majas, menos majas. Pero una cosa es decir, las corderas más majas y los corderos nacen de la cría del abril. Y tú dirás, ¿por qué? Porque no me dejo ninguno. Si me dejaran, no nacen ya el majas. Pero como no me dejo, los corderos más majos, ya verás cómo nacerán esta cría que viene. Ya lo verás, ya lo verás. Así está la cosa. Lo comprobaremos en breve y efectivamente, veremos si tiene razón.